Esta es tu línea del tiempo, tú naciste en 2013, al año siguiente cumpliste un año, después dos, tres, cuatro, cinco y ahora en el año 2019 ya tienes seis añazos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! Continuamos con los regalos de cumpleaños del mayor, sus seis años, la serie Family Fan, la moto de agua con la banana, la bolsioneta, ¿no? ¿La caja vacía? Empezamos, vamos a ver las instrucciones, ¿no? Bueno, creo que sea muy complejo, pero siempre puede saltar las sorpresas. Ah, que lleva un motor... ¿Un motor? Sí, con pila. Con pila. ¿Pero ves? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? Y hay una bolsa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un gache que está ahí, pero tengo que montar. El grufero que viene con el grufero que viene con el grufero de porta agua. Papá, mañana podemos ir allá por las pilas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una pieza de la moto de agua. Una pieza de agua. Una pieza de agua. Dos más. Ya estamos tirando piezas por el suelo. Que tengamos cuidado. Hay que ver más piezas de las que sonía. Una pieza de la moto de agua montada. El manillar. Y... ¿La niña? Yo soy el niño. Y la niña. No, yo soy el niño. No, yo soy el niño. Eso va ahí. ¿Sabes? ¿Le puedo poner algo así, lo azul, papá? aquí hay un barco ponemos el asiento aquí está el barco el barco está montado por crucero yo quería el escotero pero en realidad cuánto tiene pero creo que sólo tiene ahora ahora sí y eso ahí bien puesto falta el manillar se lo pones tú pero el manillar tiene que estar mirando para allá yo pongo el manillar por eso no tú ahora que me lo dejaré aquí colgando al marcha de amargas para la graneta para la graneta ya está puesto en manillar vamos a por el enganche que creo que es ahí ahí vale así y a ver la colchoneta ya la han puesto ahí al niño que lo ha puesto mirando para el otro lado yo lo he puesto yo lo he puesto lo he puesto en pequeño pero para pero pero hay que ponerse los chanclas lejos lo he puesto las chanclas al niño el color verde así el salvavidas también puesto las chanclas dónde está el otro salvavidas y va girando hasta que ahí está se le ha caído la chancla la chancleta pues yo la pongo y el muchacho no lleva chanclas que va descalzo que va de gato pues ya está esto es todo ahí va el adulto graba como jugamos nos vamos nos vamos vale yo estoy soltando enganche y se puede gato adiós que la pasáis bien navegando cuando lo he puesto le voy a dar casi bueno a las Gracias.